Hola, saludos, yo soy Fernando Sierra, soy el director de la carrera de diseño aquí en la Facultad de Creación. Y yo soy María Catalina Vanegas, profesora en diseño, y hoy les vamos a contar sobre el menor en diseño industrial de la carrera de diseño. El menor en diseño industrial es la oportunidad para profundizar en los temas y en las informaciones que se abordan en el cuarto semestre en mayor en diseño. Esto quiere decir que vamos a hablar más de métodos de fabricación, de materiales, de recursos que están disponibles en nuestro contexto con el objetivo de convertirlos en un proyecto que se alinee o que tenga algún nivel de coherencia con nociones como emprendimiento, como leyes, como oportunidades económicas que están vinculadas a nuestra actividad. El egresado del menor en diseño industrial tiene la capacidad de plantear nuevos productos de consumo, de potenciar técnicas existentes tanto artesanales como más recientes o contemporáneas o de simplemente apoyar en la divulgación de estas técnicas que ya existen y que han perdido fuerza en los últimos años. El menor en diseño industrial se compone por cinco asignaturas, dos de ellas son electivas y las tres principales son el estudio de diseño avanzado en diseño industrial que consiste en el espacio en el que podrás conocer, reconocer y aplicar metodologías de diseño que te permiten llevar tu idea desde una instancia de formulación, a prueba a través de prototipos e idealmente a fabricación en un entorno actual y en nuestro contexto. La segunda asignatura sería técnicas avanzadas en diseño industrial y como su nombre lo indica es una inmersión más a profundidad en los aspectos técnicos de la producción, de la fabricación, de la funcionalidad también, aspectos que tienen que ver con la creación de productos desde la alta tecnología, la fabricación digital y todas estas técnicas avanzadas hasta lo más artesanal y manual y básico. Todo esto muy en línea con los intereses de FACREA, con la filosofía de la facultad que busca reconocer nuestros saberes, nuestros oficios ancestrales como una forma de proyectarnos frente al mundo, como una forma de marcar nuestra identidad y demostrar lo que tenemos para aportar en un mundo tan diverso pero a la vez tan globalizado y tan homogenizado. La tercera asignatura se llama Emprendimiento y Práctica en Industrias Creativas y es el espacio para descubrir esas herramientas que permitirán que ese proyecto de creación se convierta en un proyecto productivo que esté acorde con las normatividades y con las posibilidades que nos da el mercado actual. Este menor te puede interesar si, mientras cursaste el mayor en diseño, notaste que te interesan los temas relacionados con materiales, técnicas de transformación, tecnologías vinculados a productos tangibles. El diseño industrial en última instancia termina relacionándose con muchos más campos y eso te permite hacer cruces o podríamos decir maridajes de distintos grados menores que pueden ser muy productivos. Por ejemplo, si te gusta el diseño de interiores, eso es un cruce perfecto entre el diseño industrial y la arquitectura efímera. O si te gusta todo lo relacionado con diseño de moda, pero más hacia accesorios. Eso también tiene que ver con el campo del objetual, con el campo de la producción en diseño industrial. Si te gustan por ejemplo los empaques, es un cruce perfecto entre diseño industrial y comunicación visual. Entonces pues la invitación es a eso, a que exploren las posibles combinaciones de grados menores que enriquecen muchísimo su carrera. Te invitamos entonces a que conozcas más información sobre el menor en la página web de la facultad. Y pues nos vemos en el menor de diseño industrial. Bienvenidos.